Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Tras la renovación de Kylian Mbappé por el Paris Saint-Germain dando carabazas a Real Madrid, el astro galo se ha convertido en el jugador con más poder del club parisino, incluso más que Messi y Neymar. Y el Emir de Qatar, en agradecimiento a Mbappé por quedarse en su club, le ha dado el poder absoluto para tomar decisiones en la nueva planificación del club de la capital francesa. Pues atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina de prestigio acaba de asegurar que en una conversación que tuvieron Mbappé y Messi, el crack francés le aseguró a Leo que hará lo imposible para que pueda salir del PSG este verano y cumplir así su sueño de volver a su casa y al club de sus amores, nuestro querido Barça. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.